qué tal amigos no tenía go hoy le traemos de pequeños box y de unos sobrecitos que encontramos es una tienda china amigo de esto de dragon ball no sé qué trae adentro que contiene porque todo está en inglés amigo esta figura nos salieron a 25 pesitos dice aquí que forman siete figuras o ano contiene una figura y una carta amigos vamos a ver qué contiene amigos así que acompáñenme este pequeño box y yo soy ratiño vamos a dar amigos este destape vamos a comenzar con el primer sobrecito a ver qué contiene vamos con esto para acá y vamos con este pequeño sobrecito a ver qué contiene amigos y veremos qué pasa vamos a darle aquí está recortamos y sacamos y vean estos amigos son unos pequeños legos lo vean este la figurita aquí está koku blade y en la parte de atrás la tarjeta así órale vamos a ver amigos y en nos salió aquí este pero son dos amigos dos personajes vamos a destaparlo y vamos a armar esta figura me va a ver qué ahora mismo si sacamos todas las piezas vamos vamos a verlo vamos a armarlo rapidito pues como arte de magia vamos ya estos pequeños muñequitos amigo aquí tenemos uno que es un vegeta todo madreado vean amigos en super saiyajin y aquí todos los golpes que tiene este vegeta ahora este no sabe un cual es amigo así visto el poco jaja a ver ahí ahí se vio estará no sabemos quién es pero estas son las dos figuras que trae ese paquetito chino amigo y este es vegeta vamos a ver vamos a estar para otro amigo lo problema que atrae todos y vamos a abrir otro a ver que no sale amigo pero vamos a abrir otro a ver que no sale ahora si vamos a abrir otra bolsita ahora abrimos y sacamos y la tarjeta es esta amigos y otra vez black book book y estos son los mismos aquí está estas son las mismas figuras no salieron repetidas las primeras Vamos a dejarlo de este lado Vamos con el siguiente A ver que nos sale La siguiente bolsita amigos Vamos a abrir, vamos a ver que sale ¡Tarán! Ahí está una artita de Krilly amigos Ahí está Krilly tirando Esa que corta la mano Está super de Krilly Y nos salen ahorita Ahora sí son diferentes figuritas amigos Vamos a armarla como arte de magia A ver que sale amigos Pues como arte de magia amigos Vamos al siguiente Y tenemos estas dos figuras amigos Aquí tenemos a Trons Con su espada Aquí su pañuelito Su caballito moradito Este es Trons Aquí está amigos con su espadita Este es la que vale muy bonito Vale la pena Está chidito Y acá tenemos Ahí se caeron todos A este personaje que es Este no sé quién es amigos No este sí no sé quién es Ahí podemos en los comentarios amigos Para saber quién es este personaje Porque este no me lo sepo Este no trae peluca amigos Este es pelón Aquí también tenemos a dos Super Saiyans Que es Al hijo Ya el papá amigo Aquí está Atron del futuro Ay Atron del futuro Y Vegeta Aquí está amigo Papá Hijo Hasta el tamaño Lo hice todo Ja ja Pues seguimos amigos Vamos a ver quién nos trae La última bolsita A ver quién nos sale En esta última bolsita Por 25 pesitos La verdad Está muy bien Aquí tenemos a Tron Amigos Que nos quede salir Ahorita Está la Calcomanía O la figura Y Y acá tenemos Otro Supercito Vamos a armarlo amigos A ver qué pasa Así que vamos a A tener La magia Del poder Bueno amigos Ya destapamos la siguiente Como arte de magia Aquí tenemos a Goku Vean amigos A Goku Con su trajecito Este que usó Un tiempecito Aquí está Con su traje Que tenía Este Goku Y tenemos aquí A Higgs Amigos Aquí está Este pelador Que es muy fuerte Y viaja En el tiempo Amigos Aquí está Vean Igual peloncito Sin nada Arribita Aquí está amigo Este Higgs Amigos Y aquí está Goku Aquí está amigo Nos salieron 6 figuras Diferentes Porque Las otras No serán repetidas Y aquí está amigo Las figuritas De Dragon Ball Super Que valen la pena Estas figuritas Están muy bonitas Y por el precio La verdad Vale la pena 25 pesitos Por deslegos Están muy bonitas Que chula De figuras Bueno amigos Aquí está una figurita Aquí tenemos a Goku Tron Tron Megetta Creo que este Mr. Popo Este no sé quién Es la verdad Y Higgs Aquí está amigo De los personas De Dragon Ball Super Y las tarjetitas Amigos Así que espero que les haya gustado Este pequeño Inboxing Que hice De estos personas Esto lo puedes encontrar En la tienda China Amigo Ahí las encuentras Por 25 pesitos Que trae dos figuritas Aquí está amigo Y la verdad Vale la pena Pongan su like Y pongan a ver Quien de estas figuras Le gustó más Y espero Dejen Y comenten Su Lo que opinan Sobre estas figuras Chinas Está muy bonita De Dragon Ball Super Bueno amigos Me despido Yo soy Ratini Yogo Espero les encantó este video Ya saben Dejen su like Compartan Porque vamos a estar Yendo más videitos Para todos ustedes Así que amigos Nos vemos Fuiuuu Chau Chau